¿Quieres algo más? No, me voy a casa. Tommy, antes de irte, podría pedirte un pequeño favor. Claro, Luigi, ¿el qué? Llevar a mi hija a casa. ¿A Sara? Según he oído, no necesitas cuenta. Es dura de pelar. Mira, pero cerca de su casa me rodea una panda de gamberros, catini y ragazzi, que no le quita ojo y... Sara no sabe quedarse callada. Quizá diga algo que les moleste y la cosa se ponga fea. Pero si la acompañas a casa, esos vándalos recordarán que es la hijada del don. Sin problema, Luigi. Será un placer. Bene. Sara, hora de cerrar. ¿Qué pasa aquí? Tom te acompañará a casa. ¿En serio? Eh, hago mi trabajo. No te metas en líos. Vale. Lo haré por ti, papá. Hasta mañana. Iré a por mi abrigo. Te espero fuera. Muy buenos días, chicos y chicas. Bienvenidos un día más a un vídeo de mafia. En realidad, está encanentada. Oye, ¿no y vamos a vernos esta noche igual? Supongo. Deja de preocuparte por lo que él piense. No es eso, Tom. Es que me trata como una cría. Lo entiendo. Es protector. Ha pasado por mucho. Como todos aquí. Primer juego que caminan los personajes a la vez, ¿eh? Sabes que no está bien que robas comida. Eh, soy la cocinera y la mando donde quiero. A Poli no le gustará. Pues igual es hora de que se vaya haciendo su propio desayuno. No puedes llamar antes. Tengo las manos ocupadas. ¡Sara! ¿Es para mí? Sí, aunque es menos que la última vez. Bastará. La nona dice que eres un ángel. El don odia que se desperdicie comida. Y este... Tiene que ser Tommy. Sara nos ha hablado mucho de ti. Ah, sí. Eres un piloto de carreras famoso. Todos hablan de ti. Sí, es verdad. Sí que hablan. Bueno, no dejes que se enfríe, Juliet. Nos vemos en la iglesia. Vale, que pases una buena noche. Adiós. Buena noche, Tommy. ¡Mama! Tu ángel Sara ni ha traído comida. Eres muy amable. Bueno, es que... Hay muchas bocas que alimentar. Ya. Pues, se ha quedado buena noche para pasear. No acabes muerto por mi culpa, Tom. Lo evitaré. ¿Eso es todo? ¿Te pasas el día con ese mujeriego de Sam Trapani y lo mejor que se te ocurre es ¿se ha quedado buena noche para pasear? ¿No te lo parece? Sí, supongo. ¿Flores para la dama, señore? No, gracias. ¿No me compras flores? Cuando quieras que tengamos una cita de verdad y no solo acompañarte a casa. Te regalaré las flores. Ah, me encantaría. Pero papá se opone a que salga con tipos como tú. Aunque creo que lo sabe. ¿Luigi? ¿Qué va? Esos tipos me daban mala espina desde hace semanas. Pero no quería decir nada porque sé cómo eres. Se lo dije a papá y enseguida te mandó a rescatarme como si fuera una doncella en apuros. Así que sí, lo sabe. Ah. Bueno, eso es que... no tiene ningún problema conmigo. Si lo tuviera, no durarías mucho. Sé lo que les pasó a otros. Ayudé a esconder los cuerpos. Vaya, entonces... He intentado mantenerte a salvo, Tommy Angelo. Siempre. Vamos a algún sitio, mañana por la noche. Al cine. Tendrás tus flores. Estaría bien. ¡Oh! Ya era hora, guapa. ¿Es que ya no nos quiere? Perdeos. No te pongas así, muñeca. Dejaremos que tu novio mire. Vale. ¿Vamos a tener problemas? Empezaron cuando quisiste robarnos a nuestra chica. Menos somos, Escoria. O estrenéis zapatos de amigón. Este es el último aviso. No somos idiotas. Ya sabemos quién eres. Salieri sería un jefazo en sus años mozos. Pero ahora está acabado. Es cuestión de tiempo que Morelo le dé el finiquito. Olvidas, Alieri. Contra vosotros. Me vas tosoro. ¿Lo habéis oído? A ver qué sabes hacer, guapito de cara. Venga, vamos a probar ese... Te da la oportunidad de que te retires. A mí con una navaja no, eh, marica. Aléjate de ella. No, no lo haré. Pero ¿cuántos son, tío? Me toca. Haz lo mejor que tus amigos. ¡A ver si aprendes, hijo de merda! ¡A ver si aprendes, hijo de merda! Tienes un buen derechazo. Lo reconozco. Sandra, acompáñame a casa. Te curaré. ¿Vas a pasar a relajarte un rato o qué? Me preguntaba cuándo ibas a invitarme. No te hagas ilusiones. Solo voy a remendarte. Siéntate ahí en el sofá y remángate. Voy a por el costurero. No parece tan grave. ¿Quieres algo para el dolor? No, estoy bien. No tienes que aguantarte. ¿Qué? Se nota que te duele horror esto. Si vas a fingir, pídele a Polly que te goza. ¿Qué tienes? Cortesía del don. ¿Qué? Otro trago. Vale. ¿Aguantarás sin quejarte? Sí, estaré bien. Bien. Porque lo último que necesito es que la anciana de al lado se queje al casero del alboroto. Tú ve rápido, por favor. Me llevará lo que haga falta. Las puntadas chapuceras de Han cicatrices feas. ¿En serio? ¿Has cosido a muchos hombres? Solo a mi padre. A veces mi madre se cabreaba con Luigi. Se hizo un experto en esquivar platos. Así que un día ella le clavó una aguja de calceta. Le atravesó la mano. ¿Y eso? Porque... Era una borracha. Fea y celosa. Ya está. No es mi mejor obra, pero... Bueno. Esta cicatriz me servirá para recordarte. Hoy te quedas aquí. No puedo dejar que vayas por el barrio dando tumbos. Más si cabe con esos tipejos buscándote. Vale, de acuerdo. ¿Tienes una manta de sobra? No. Y no hay calefacción. Esto servirá. Vale. Hasta aquí, pues, me está gustando más y más. Mejor que te acostumbres. Es intolerable. Sara está bien, jefe. Yo estaba con ella. Empezó a trabajar aquí cuando aún no llegaba a la barra. Puede que no tenga hijas, Tom. Pero haría lo que fuera por ella. Yo también. Como todos. Claro, jefe. Lo que sea por Luigi y Sara. ¿Acaso esos cabrones se creen que esto es el puto Luna Park? Los haré picadillo con mis manos. Ofrecemos protección. Si la gente se entera de que no podemos ni proteger a una de los nuestros de camino a su casa, ¿quién nos va a pagar? ¿Qué quiere que hagamos? Dadles una lección. Rompedles hasta el último hueso. Dejadles en silla de ruedas. Destrozadles la cara de tal manera que ni sus madres soporten mirarlos sin chillar. ¿Dónde se esconden? Un amigo del cuerpo me ha dicho que busquemos en Chinatown. Seguro que Big Beef sabe algo. Tommy, ve a ver a Vinnie. Necesitamos armas. Después nos vemos donde... De acuerdo. Dejadlos tirados en la calle. Quiero que todo el mundo sepa que en nuestro barrio no tienen cabida los perros rabiosos. Por supuesto, jefe. Tal vez algunos de esos cabrones sigan por aquí. Inspeccionaré el barrio. Me encargaré de ellos mientras tú ves a Big. Buena caza. A ti también. Vale, cuando hayas terminado con Vinnie, ven a verme a Chinatown. Claro. Vamos a reventar cabezas. Vale, está lloviendo. Vamos a ir al bueno de Vinnie. ¿Qué tal, Vinnie? Sam puso patas arriba el almacén de uno y... Firmados por el mismísimo Babe Ruth, ¿eh? Es una milonga, pero para el caso, esos niñatos ni se quejarán. No lo harán. Gracias, Vinnie. Chinatown. Vale. Omitimos el viaje. Chinatown. Oye, pues me está gustando más y más el juego, ¿eh? Pues ya sabes, está enamorado. No. Pilló la fiebre amarilla cuando rondamos a esas fulanas de Shanghái. A mí ella me gusta. Tu problema, Tom, es que eres blando con las damas. Veef, gordito cabrón, ¿cómo te va? Vistima, no te vienes. ¿Voy a ganar a las damas? ¿Voy a ganar a las damas? ¿Voy a ganar a las damas? ¿Qué tal? ¿Voy a ganar, Veef? Tenemos asuntos. Arriba, por favor. No se trata, chico. ¿Qué problema hay? Necesitamos información. Hay unos payasos dando problemas. Han molestado a la hija de Luigi. Aquí hay muchos. ¿Tenéis más datos? Uno de ellos es una comadreja llamada Billy. Va con un idiota remilgado y un matón calvo. Sé quiénes son. Están en la antigua estación de servicio a una manzana de aquí. Hacen trabajillos de vez en cuando. Poca cosa. Sabía que era buena idea venir. Cuando es poca cosa, es lo tuyo. Sal por detrás y cruza la calle. Están allí. Gracias. Nos vemos. Oye, Poli. Sobre la pasta... Tranquilo. Estoy esperando a mi socio. Vendrá la semana que viene. Paciencia. ¿Qué pasaba ahí? ¿Tienes un asunto entre manos con Biff? Un tipo me va a traer unos trajes. De los elegantes. Mexicano. ¿Te van a mandar trajes de México? No, idiota. Llegan de contrabando de un almacén de la ciudad. El Sastre es mexicano. Nació allí, vamos. Vive en Holbrook. ¿El Don lo sabe? Sí, claro. Sacará su tajada. Pero tú no digas ni Mu. No he oído nada. ¿Reconocerás a esos capullos? Sí. Pero si no, lo único que tenemos que hacer es buscar a otros tipos en Chinatown como nosotros. Ahí es. Lo haremos así. Entraré y empezaré a repartir palos. Tú haz lo mismo. Nada de disparos. ¿Has tardado mucho en pensar eso? Nada, es lo que se suele hacer. Mejor entrar por el lateral. Te lo juro, el mejor culo que diste en mi vida. Oye, oye. Y Lise, el tipo de la otra noche. Vamos. Hasta luego, Lucas. Rompiendo huesos. Salta a la valla, Tom. Que no se escapen. La gente que coja la vele. ¡Con su curva resguarda! ¡Los huevos para venir a nuestro territorio! ¿Vais a morir aquí? ¿Lo sabréis, no? ¡Cóge la pipa, Tom! ¡Te ha cabreado! No hace falta que me lo digas. Voy al norte, tú al sur. ¿Qué? Voy arriba. Tú ve por allí. Vale. Vale. ¡Suscríbete! ¡Venga, remolado! ¡Venga! ¡Mira! ¡Hay que coger a Billy! ¡Acabemos con estos capullos para llegar a él! ¡A por ellos! Vale. Vamos a currarnos en salud un poco. patadita ¡Ostras! Casi me mata Casi me mata Alcanza a Billy Vamos a por Billy ¡Vamos! 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 ¡Tenemos que coger el coche, Tom! ¡Largo! Venga, vamos a por él ¡Vamos! ¡No podemos perderlos! ¡Venga, cochecito! ¡Arranca! ¡Nos los hemos cuidado, Tom! ¡La carretera es un río! Tranquilo, todo controlado Estás hablando con el mejor piloto Pero es verdad que la conducción ha cambiado muchísimo ¿Habías visto a alguien cagarse en los pantalones tan rápido? ¡Aunque lo tope la lluvia, ese coche va dejando un rastro de mierda! ¿Pero es seguro que los puedo alcanzar? ¡Esos payasos van a lamentar haberle echado el ojo a Sara! ¡Dale, dale, dale! ¡No podemos dejar que se escapen! ¿Creen que se van a salir con la suya? ¡Eso es que no te han visto conducir! ¡Polines! ¡Pero sí, sí me han alejado un montón! ¡Te has dormido al volante! ¡Cabrón! ¡Me hagas meterme presión! ¡El muy hijo de perra se ha jodido él solo! ¡Bueno, no se van a salir con la suya! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vamos, líquídalo! ¡Es un chaval! ¡No! ¡No, no, joder! ¡Por favor! ¡No quiero morir! ¡No, no, no quiero morir! ¡Joder, Tom! ¡No puedes sentir pena por esos salvajes! ¡Esos tipejos te matarían a la mínima! ¡Tienes que apretar el gatillo sin pensar! ¡Estoy seco! Pero este ya es historia ¡Joder, Tom! ¡Espabila! ¿Recuerdas lo que querían hacerle a Sara? Sí Pero... ¡Eh! Vayámonos de aquí antes de que llegue la pasma Mejor que te acostumbres Un capítulo un poco durillo, ¿eh? Porque ya... Ya nos toca... Ya nos toca matar gente Y no es lo mismo en un... En un fuego cruzado que cara a cara Una escalera Esta vida me va a dejar sin planca Solo es suerte En la siguiente recuperas tu pasta ¿Quiere jugar, jefe? Hay que hablar de negocios, Poli No hay marcha atrás Unos socios nos han enviado esto desde el forense Se llamaba... Gilotti ¿Lo reconocéis? Sí Es uno de los niñatos que machacamos ¿Cómo acabo con un tiro en la nuca? Sí Nos lo cargamos Le hicimos un gran favor a la Poli Era un violador, jefe Sí Pues también era el hijo de un concejal Matamos al familiar de un político Y así Morello se lo mete en el bolsillo Oh, Dios mío Y hay más ¿Había alguien más junto a él? Sí, pero el otro ya estaba muerto No me digas que era el sobrino del presidente Dos tiros, Poli Si vas a hacer algo, hazlo bien ¿Sobrevivió? Sí Está ingresado en el St. Mary Pero saldrá de esta ¿Os podría reconocer? No lo sé Tal vez Bueno Vale Mataremos dos pájaros de un tiro El funeral de Gilotti será en St. Michael Sam, tú estarás allí Siéntate detrás y encuentra al cabrón suertudo ¿Cómo lo reconoceré? Será el único que acaba de sobrevivir a un accidente Se rompió el brazo Va con cabestrillo Sam va a necesitar una distracción para limpiar este estropicio ¿Vas a enviar a Tommy a mojar el churro? ¿Es un bordel? Un club de caballeros En la calle que baja de St. Michael El don ha invertido mucho en él estos años Sam y yo también A pesar de ello El propietario ha decidido de repente hacer negocios con el señor Morello ¿Quiere que vaya y le recuerde sus obligaciones? Sí Y luego vuela al local ¿Qué? Si Morello quiere robarme mis negocios Se llevará cráteres Mira, Tom No podemos enviar a Paul y a Sam Porque las damas ya los conocen No les dejarían pasar de la entrada Pero tú podrás pasar Vale ¿Qué hago con el dueño? Encárgate de él al instante Y si alguna furcia te ve Servirá de advertencia Una vez fuera de combate Ve a su despacho del último piso Coge los documentos y el dinero que encuentres Y pon los explosivos Vincenzo te dará lo que te hace falta ¿Y esa explosión será suficiente para que yo actúe? Sí Pero sé listo Solo dispara si sabes que no te van a pillar Tommy Una cosa más Una de las chicas le pasa a Morello información de nuestros asuntos Antes de volar el local Ocúpate también de ella ¿Quieres que mate a una chica? Venga ya, Frank La mala suerte se ha cebado con Tom Pero hay que proteger a la familia Se llama Michelle Normalmente trabaja en uno de los pisos superiores Tiene su foto en la carpeta Muchachos, ¿todo claro? Sí Tom Todo claro, jefe No me falléis Bueno, señores y señoras Dejamos por aquí este gameplay Ya llevo tres seguidos Y ya se me está haciendo un poco tarde y cansado Por lo tanto, agradeceros también que me sigáis apoyando La verdad que me está divertiendo cada vez más Este tremendo videojuego Así que muchísimas gracias por seguirme Nos vemos un próximo gameplay Hasta luego Hasta luego Te do too Te do too Tranquil